¿Qué es ABS Ingenieros? ABS Ingenieros inicia sus actividades el año 2000, desarrollando innovaciones tecnológicas de software para la ingeniería. Cada una de las herramientas que se han desarrollado son soluciones tecnológicas planteadas e implementadas para resolver problemas que en su momento eran críticos en nuestro país y que luego fueron implantadas en otros países. La primera tecnología innovadora que publica es el DLTCAT, software de diseño de líneas de transmisión y distribución que automatiza los procedimientos de cálculos y dibujos que hasta entonces se hacían manualmente, logrando reducir los tiempos y recursos en más del 70%. Posteriormente, desarrolla y publica otras innovadoras herramientas de software tales como el DRS-CAT, hoy denominado DirectCAT, un software de diseño de redes eléctricas de distribución en baja y media tensión que automatiza los procesos de dibujos, cálculos y elaboración de planos de las redes eléctricas de distribución en zonas rurales y urbanas. BIMCELL, software que analiza el comportamiento de los conductores eléctricos de las líneas de transmisión existentes y evalúa las instancias mínimas de seguridad hacia las construcciones cercanas. Inicia la internacionalización de sus productos en el año 2009 con un plan organizado y trabajo constante, logrando la implantación de estas tecnologías en más de 17 países del mundo. Nuestras herramientas tecnológicas son utilizadas hoy por todos los actores del sector eléctrico, entre empresas eléctricas, mineras, sectores gubernamentales, universidades, empresas constructoras, consultores, profesionales y estudiantes. En los últimos 16 años, cientos de proyectos de electrificación se han desarrollado con nuestras tecnologías de software, aportando de manera directa al desarrollo del Perú y otros países, brindando beneficios directos e indirectos a más de 28 millones de personas alrededor del mundo. En ABS Ingenieros desarrollamos tecnologías del Perú para el mundo.